En Estados Unidos, una recesión se presenta cuando el Producto Interno Bruto, es decir, el valor de los bienes y servicios producidos en un país, cae durante dos trimestres. Así lo define la Oficina de Análisis Económico, una entidad privada que decide cuándo comienza una recesión y cuándo termina. Si bien esta entidad no ha tomado la decisión, ya que algunos indicadores económicos reflejan un incremento sano de llegar a materializarse, expertos aseguran que el impacto a Latinoamérica sería sustancial. Estados Unidos tiene un impacto muy grande en América Latina y en el resto del mundo, porque sigue siendo la economía más grande del mundo. Provee a la economía mundial de la moneda de transacción, que es el dólar, y de esa manera lo que pasa en Estados Unidos afecta a la economía mundial, y América Latina sobre todo. Según Cohen, la consecuencia más notable de la política monetaria en Estados Unidos es el alza de la tasa de interés. Si sube la tasa de interés en Estados Unidos, las deudas en dólares hay que pagarlas más caras. Lo mismo va a pasar con la tarjeta de crédito. Es lo que le pasa a quienes tenemos tarjeta de crédito en Estados Unidos. Nos va a subir la tasa de interés. Entonces hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento cuando las tasas de interés están subiendo. Otro sector que podría haberse afectado es la importación de productos latinoamericanos. Estados Unidos va a necesitar tal vez más petróleo y las economías que exportan petróleo se pueden beneficiar. Pero puede ser que algunos otros productos, por ejemplo, como el café o algunas otras exportaciones de América Latina se vean afectadas porque hay menos demanda en Estados Unidos. Sin embargo, explicó que no todas las áreas económicas en Latinoamérica se han visto afectadas. Sorpresivamente, le diría yo, las remesas han aumentado en medio de la pandemia. Los inmigrantes están haciendo un esfuerzo mayor para proteger a sus familias en sus países de origen porque saben que los sistemas de salud de esos países no son tan eficientes. Entonces hay que ayudar a la familia mucho más y los inmigrantes han respondido. Y en cuanto a los indicadores de que Estados Unidos está entrando en una recesión. Y aquí en adelante, en lo que queda de este año, hay que vigilar el empleo para ver si está aumentando o no, porque ese va a ser el indicio de que la recesión está comenzando. Stephanie Martínez, Voce América.